En este video improvisado se me dio la oportunidad de desarmar una fuente de buena calidad, una Cooler Master en este caso, así que decidí grabarlo para explicar lo que hace buena a una fuente. En este caso tengo una Cooler Master de 460W reales. Veamos que hay dentro. Si alguna vez armaron una fuente económica de mala calidad, ya al ver en un primer vistazo lo que hay dentro de esta, nos va a llamar la atención varias cosas. Lo primero es esta placa que se ve acá, atornillada sobre uno de los disipadores. Esta placa es un control de velocidad para el Cooler, que tiene un sensor de temperatura y según este, regula la velocidad con la que gira el ventilador. Después vemos otra placa que no se ve en otras fuentes. Encontré muy poca información sobre esta y todo en idioma ruso, pero por los esquemas que vi, parece ser un circuito para regular el voltaje y proteger la fuente de algún problema eléctrico en la salida. Otra cosa que encontramos es un buen filtro EMC. Estos filtros sirven para que no pueda entrar ningún tipo de interferencia electromagnética desde la línea. Y lo mismo para que no pueda salir una interferencia desde la fuente hacia la línea y así perturbar otros dispositivos. Cuando digo la línea, digo el enchufe que va a la pared. Este circuito, en este caso, está compuesto por un capacitor MPK-X2, que son especiales para esto, dos bobinas y otros dos capacitores. En fuentes económicas, este filtro puede ser más simple o incluso no existir. Luego tenemos este espacio vacío, que en este caso no sirve para nada. Pero en otras fuentes, basadas en este mismo circuito, pero con algunas modificaciones, incorporan un transformador PFC, que es para aprovechar de forma más eficiente la corriente que toma la fuente de la línea. Vemos por acá, un poco escondido, un puente rectificador, que son cuatro diodos en un único encapsular. Algunas fuentes económicas vienen con los cuatro diodos separados. También vemos acá dos capacitores, junto a los capacitores de alto voltaje. Estos están para brindar un filtrado extra, y por lo general no los vamos a encontrar en una fuente de mala calidad. Acá tenemos dos bobinas. Una no se ve, está debajo del disipador. Son bobinas de gran tamaño, especialmente la que está a la vista. Una fuente económica tendrá una bobina más chica. Y en ocasiones, solo una bobina. Y si no estoy recordando mal, creo haber visto alguna vez una fuente sin bobinas en esa parte. Estos bobinados proveen de un mejor filtrado a la salida de la fuente. Otro elemento a destacar son los grandes capacitores electrolíticos, que encontramos a la salida de la fuente. Al ser tan grande, entregan un mejor filtrado de la corriente de salida. Puede verse que son de 3300 y 2200 microfaradios. Algo impensable en una fuente común y corriente. Bueno, esos son algunos de los elementos que hace a una fuente de mejor calidad. Dejen sus opiniones y suscríbanse para ver más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!